¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pumaletras otra vez, yo soy Yael. Si escuchan un ruido de fondo, no sé, creo que alguien está trabajando en un taller o algo, pero este era mi momento libre, entonces vamos a empezar. El día de hoy les voy a hablar de los libros que leí en el mes de enero, que fueron bastantes, fueron seis de hecho, y creo que fue una cifra bastante buena para empezar el año. Este año mi propósito de lectura de Goodreads y de Vic es de 12 libros, porque el año pasado como leí tan poquito, este año no me quería presionar, pero al parecer enero fue un mes muy bueno. El primer libro que leí fue, en un libro del que ya les hablé, fue creo que el primer video del año, es Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. Este libro, yo ya tengo un video hablándoles de él, solamente les puedo decir que me gustó muchísimo, que se convirtió en mi libro favorito y que por eso tiene 5 de 5 estrellas en Goodreads. El segundo libro que leí este año fue Familias Familiares de Vivian Manso, creo que es así. Este libro nos trata la historia de este niño que está convencido de que su familia no es normal y hay un punto en el que lo hartan, entonces decide ir a buscar otra familia y en el camino se encuentra con diferentes tipos de familia y aprende a apreciar los detalles y las cosas buenas de cada uno de ellos. Este libro se lo compré a mi sobrina, pero realmente lo quería leer antes de dárselo. Me gustó mucho y yo le puse 5 de 5 estrellas en Goodreads también, porque aunque es un libro súper chiquito, creo que tiene un mensaje muy fuerte y muy bonito. El siguiente libro que leí fue El Mago de Oz de Frank Lyman Bowne. Este libro ya se los había enseñado hace muchísimo en el canal y pues bueno, es esta historia clásica de El Mago de Oz. La verdad es que yo no me acordaba mucho de esta historia porque realmente nunca lo había leído de niña. Lo más que me acordó haber escuchado de El Mago de Oz fue una película de Hello Kitty, que les voy a dejar por aquí. Pero sí, o sea, este libro es bastante interesante, me atrapó desde la primera página. Todo me lo aventé en el transporte público, entonces no me perdía, los capítulos son cortos, todo está muy bonito y me gustó bastante, excepto de una que otra cosa como que me sacaba de onda y yo sentía que no iba ahí, que no iba en lo que estaba en el libro, por eso le puse 4 de 5 estrellas, pero en general me gustó mucho. Este libro que leí es Critón o El deber de Platón. Este libro está súper chiquito, es la historia de cuando Sócrates lo condenan a muerte y Critón va y le dice pues huya porque vamos a sufrir todos los demás las consecuencias de tu muerte. Entonces Sócrates le hace a Critón esta reflexión de cómo se vería la sociedad si él no sigue fiel a sus principios, que ha sido siempre lo que él ha pregonado es la fidelidad a la ley. Entonces es una reflexión súper padre acerca del nacionalismo y yo le puse 4 de 5 estrellas en Goodreads. El siguiente libro que leí fue Yo, Simon, Homo Sapiens de Becky Alpertol. Este libro ya lo he visto en varios canales y algunas personas se habían dicho que les había gustado mucho y en efecto es un libro muy divertido, muy padre, con una aventura muy padre. Nos cuenta la historia de Simon, quien anónimamente se mensajea con otro chico y él no ha aceptado homosexualidad públicamente. Y es como este viaje de estar en la preparatoria, salir del closet, todo ese tipo de cosas, pero contado con muchas aventuras cotidianas, porque es lo que tiene que todo es muy cotidiano y es lo que le da como la chispa al libro. Le hubiera dado 5 de 5 estrellas, pero este libro, a pesar de que lo venden aquí en México, está traducido en español, castellano. Entonces tengo ese conflicto, porque si ya lo van a traducir, por favor, por favor, tradúzcalo en mexicano. Si no hubiera sido por ese pequeño detalle de la traducción, le hubiera dado 5 de 5 estrellas. Y el último libro que leí fue El diario de Bridget Jones de Helen Fletty, creo que así se pronuncia. Este libro, pues, lo empecé a leer porque hasta hace poquito vi la película del bebé de Bridget Jones y me acordé que estas películas están basadas en un libro. Entonces me puse a buscarlo, lo empecé a leer, me gustó muchísimo. No me había divertido tanto con un personaje femenino de esa manera como lo hice con Bridget. No, casi no me acuerdo de la primera película, estoy segura de que he visto las dos películas anteriores a la del bebé, pero no me acordaba porque fue hace muchísimo tiempo. Entonces, como para refrescar mi memoria, este libro fue como si empezara desde cero. La única idea que tenía era que Bridget era una treintona soltera y que se enamoraba de un Darcy, pero fuera de ahí es algo... fue muy divertido. Es la historia de Bridget contada en su diario a lo que le pasa en un año. Y desastrosamente en un año le pasan muchísimas cosas. Y la forma de que ella se lo narra en su diario fue muy divertido, fue muy entretenido para leer. Y por eso leí 5 de 5 estrellas. La verdad es que me pasé un rato súper agradable leyendo Bridget Jones. Y bueno, estos fueron todos los libros que leí en el mes de enero. La verdad me gustaron bastantes mis lecturas para empezar el año. Díganme aquí en los comentarios si ya leyeron alguno de estos libros o cuáles fueron los libros que ustedes leyeron en este mes. Si quieren reseña de alguno de estos en especial, no olviden también dejármelo aquí en los comentarios. Si les gustó el video, denle manita arriba y compartanlo con sus amigos. Y yo espero verlos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.